hola cómo están el día de hoy continuamos con palabras que empiezan por la c entonces vamos a hacer un cañón empezamos aquí por la punta del cañón más o menos hasta acá aquí vamos a hacer unos dedos de un señor que se está disparando por el cañón por acá y el cañón continúa por aquí entonces vamos a hacer el cuerpo del señor sube más o menos por acá por aquí se le ve el cuello o la camisa la parte del cuello y por aquí vamos a hacer el casco entonces más o menos por aquí sube de esta forma así por aquí aquí vamos a hacer una parte como el diseño del casco y sube por esta lado la frente un poco más larga que este lado y aquí continuamos el casco de esta forma ahora vamos a hacerle las gafas los lentes por acá que son de protección aquí hacemos la nariz y aquí vamos a bajar el resto de la cara entonces vamos a hacer aquí con una línea de expresión está como sonriendo y aquí vamos a hacer el ojo por dentro del lente utilizamos un marcador más delgado para poder hacer bien el diseño el grueso no cabe bien ahora aquí vamos a hacer una estrella en el casco esto es solamente como diseño del traje y ahora por aquí arriba continúa el cuerpo por aquí sube con la parte del cuello para darle un poco más de aspecto vamos a hacer aquí las uñas que se note que es la mano y ahora sí podemos cerrar aquí la punta del cañón y continuar con el dibujo entonces el cañón viene más o menos de esta forma de esta forma sube y baja por acá y por este lado lo mismo entonces por aquí se abre así no lo vamos a terminar o sea este lado no porque vamos a hacer un círculo para la llanta o la rueda que sostiene el cañón entonces vamos a hacer aquí un círculo de esta forma bastante grande que sería la rueda del cañón de por acá y por acá entonces continuemos por acá de esta forma y ahora sí podemos continuar con el cañón de esta forma hasta acá aquí a este lado le vamos a hacer la mecha entonces hacemos un rectángulo la cuerdita de la mecha la vamos a hacer así y aquí le vamos a poner como unas flechitas para mostrar que la mecha está encendida y aquí le vamos a hacer un poquito de humo por acá que sale un poco de humo de la mecha de esta forma entonces vemos que sale humito de la flecha ahora aquí en el centro vamos a hacer un circulito y vamos a hacer unas líneas al cañón en la rueda del cañón así hacemos una línea por acá y por aquí podemos hacer una base de suelo donde está apoyado el cañón o una sombra lo podemos pintar de negro de una vez que se vea la sombra así y de esta forma muy rápido muy sencillo hemos hecho un dibujo de una palabra que empieza por la C y en este caso un cañón 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3